Lupe, has trabajado bastante hoy. Puedes irte más temprano para la casa a descansar. Ay, muchas gracias jefecito. Lo primero que voy a hacer es darme una buena ducha, y después acostarme a dormir. ¿Cómo? ¿Pero qué descarado este trompado? Acostarse con una mujer y en nuestra propia cama. Ahora va a ver lo que esta loca es capaz de hacer. ¡Uy trompado! ¿Y qué tú haces aquí? Hola mi amor, aquí leyendo las noticias. Por cierto, tus padres llegaron y como el cuarto de huéspedes no estaba listo, le dije que se podían acostar en nuestra cama. ¡Gracias!